Hola, mi nombre es David y voy a contaros mi experiencia estudiando el ciclo formativo de SMR en la Cámara Comercial de Madrid. Para el que no lo sepa, las siglas SMR significan Sistemas Microinformáticos y Redes. Es un ciclo muy sacrificado y a la vez muy satisfactorio. Dentro de ese ciclo tienes asignaturas en las cuales te enseñan como por ejemplo a montar ordenadores, instalación de sistemas operativos, instalación de redes locales, a manejar con mayor facilidad las aplicaciones ofimáticas y a programar lo básico, HTML, CSS, básico. Mi experiencia ha sido muy positiva en torno a los profesores, con todo lo que rodea el ciclo y le recomiendo a muchas personas, por no decir a casi todo el mundo, al que le guste un poquito la informática que se metan a estudiar este ciclo, ya que es muy interesante y sobre todo que lo hagan de la mano de la Cámara Comercio que es mandado a un trato increíble.